Hace tiempo hubo un país andino que dominó los destinos de América del Sur, pero por la envidia y las conspiraciones de sus vecinos fue dividido en dos. Una parte se quedó con las tres regiones naturales, y la otra con el gas natural y otros minerales valiosos como el litio, el cobre y el salitre. Se trata de la confederación Perú-Bolivia, o para decirlo a secas, del Perú original, ya que en un inicio Bolivia era conocida como el Alto Perú. Incluso los incas lo consideraban parte del Tahuantinsuyo. Hoy que el Perú está lleno de activistas bolivianos sembrando discordia, este proyecto vuelve a tomar fuerza. Esta es una insurrección del pueblo peruano contra ese estado colonial del Perú. Pero también es apoyado por bolivianos cansados del socialismo, y de que su país no despegue. Sin embargo, este proyecto no es nuevo. A lo largo de la historia, muchas veces se intentó unificar al Perú y Bolivia. Simón Bolívar postuló la idea de formar una gran nación. Y Luna Pizarro, el primer presidente del Congreso, defendió esta tesis. Debemos unirlo inconexo, en lugar de perpetuar la división, sobre la base de un estado unitario. Por fin, en 1835, se reunieron los presidentes de Perú y Bolivia, Orbegoso y Santa Cruz, para unir a las dos repúblicas. El ambicioso plan de Santa Cruz consistía en crear una confederación con una sola moneda y una sola constitución. Incluso se creó un nuevo escudo y una nueva bandera nacional. Los productos del Ande bajarían por Puno y Bolivia, y desde esos puertos comerciarían con todo el continente, dominando el Pacífico. Recordemos que por ese entonces Bolivia tenía salida al mar. Nunca tuve dudas, yo quería una sola nación desde Tumbes hasta La Paz. Quería que Perú y Bolivia fueran el árbitro del Pacífico, tan grande y poderoso como Brasil. Basta mirar el mapa para entenderlo. No obstante, varios generales renuentes a la confederación se estaban reuniendo en Chile. Entre ellos, dos futuros presidentes, Agustín Gamarra y Ramón Castilla. Se hacían llamar el ejército restaurador, pero en el fondo tenían ambiciones de llegar al poder. Pronto Chile, con la ayuda de estos militares, le declaró la guerra a la confederación. Más tarde se sumó Argentina, y al año siguiente este ejército venció en la batalla de Yungay, disolviendo la confederación. Y como siempre sucede con los tiranos en el Perú, al poco tiempo Gamarra y Castilla fueron elegidos presidentes. La alianza entre Perú y Bolivia no solo significaba una suma de economías. Era el encuentro de dos países muy similares. La unificación del Alto Perú con la costa. El comercio entre Puno. Guau, eso ahí me llamó la atención, ese río rojo. Eso queda en Perú, ese río rojo. Increíble, señores, ya después voy a averiguar sobre eso. La paz habría modernizado a la sierra 100 años antes. Lo quechua y lo aymara se habrían encontrado, y formado un contrapeso a la influencia española, evitando la centralización de Lima. Pero ojo, posiblemente el Perú hubiera atravesado una guerra civil entre el norte y el sur, tal como ocurrió en Estados Unidos. Pero una vez superadas las diferencias, habríamos conformado la primera potencia de Sudamérica. Posteriormente, la derrota con Chile en la guerra del Pacífico fue tan traumática que Perú y Bolivia empezaron a mirarse con recelo, y a tildarse de enemigos. Como resultado, el mercado andino y el costeño se dividieron. Mientras Bolivia quedó como un país desmembrado, Chile le arrebató su mar y la mayoría de sus recursos naturales. Como vemos, el gran enemigo de la confederación siempre fue Chile, que temía quedar como un país aislado. Pero no fue el único obstáculo. Argentina y Brasil estaban dominados por naciones europeas, que siempre estuvieron en contra de la alianza. Temían que en Sudamérica se forme un frente que les disputara el comercio mundial. El objetivo era mantenernos como países dependientes y subdesarrollados. Pero hoy ese complot ha fracasado. Ni Europa ni Norteamérica pueden detener más el progreso de Sudamérica. En consecuencia, no solo habría que replantear la unión de Perú y Bolivia, sino la creación de una federación sudamericana, que compita con la Unión Europea. La Unión Sudamericana tendría un solo pasaporte y una sola moneda, que naturalmente sería el nuevo sol. Para afianzar esta unión, contamos con las inversiones chinas, que están interconectando a los países sudamericanos. Si bien China solamente está interesada en nuestros recursos naturales, nosotros también estamos detrás de sus recursos y su tecnología. Así son las relaciones geopolíticas. Entre países no hay aliados, sino solamente intereses. ¿Crees que Perú debe absorber a Bolivia o que estamos mejor por nuestra cuenta? Déjame tu opinión en los comentarios. Y ahora sí, nos vemos. Señores, súper interesante lo que yo acabo de escuchar. Y yo también me hago la pregunta de cómo sería, Uguis, si Bolivia y Perú estuvieran unidos. Esa es una pregunta muy interesante. Ahora, me gustaría, Uguis, saber tu opinión como peruana. Así que ya tú chau. Por ejemplo, no sé si tú te has dado cuenta que creo que fue ayer que tú hiciste un video o estábamos viendo un video que estaban hablando también de que Chile estaba muy preocupado por el puerto de Chancay porque él sentía que estaba quedando aislado. Y si te estás dando cuenta, fue lo mismo que pasó años atrás cuando hubo la unión de Bolivia con Perú o cuando se era uno solo, pues no, porque ellos quedaban aislados. Entonces, como no podían, porque no podían ellos soportar que la potencia sudamericana sea la unión de Perú y Bolivia, hicieron todo lo posible porque esa unión se rompa. Se rompió y terminó habiendo Perú y Bolivia y no pararon hasta que le quitaron el mar a Bolivia. Entonces, sí, pues es lamentable. Siempre hay un tercero en discordia, si tú te das cuenta. Siempre hay el tercero envidioso que viene y genera todo el problema. Y eso fue lo que sucedió. Ahora, si se uniera, sí sería una gran potencia porque así como Perú tiene sus recursos, Bolivia también tiene sus recursos y China está sumamente interesada en hacer los negocios por el puerto de Chancay. Ahora, como yo te dije en un video anterior, si ese proyecto se llega a concretar, eso va a generar muy buena economía para todos, tanto para Perú como para los que se unan en el camino. Porque va a ser un medio en el cual van a poder generar negociaciones y todo. Muy bien, Uy, lo que tú acabas de decir. O sea, vamos a ver qué opina el público. Ahora, Uy, lo que me gustaría hacer es que tú leas varios comentarios de qué opina el pueblo peruano. Porque tú sabes que son opiniones divididas. Entonces, ¿qué te parece si leemos varios mensajes de lo que opina Perú? Este peruano dice, ya no hace falta que los sudamericanos los detengan europeos o norteamericanos. Nosotros mismos podemos detenernos. Sin apoyo ajeno. Oye, yo te digo que en los comentarios de este chiste. Acá hay un boliviano. Bolivia con su gran flota marina. No hay duda de que combaten el Titicaca. Sería algo a nivel vengador. A ver, otro peruano dice, cualquier peruano se ha pensado esa posibilidad, pero hay que ser sinceros. Hay departamentos que están olvidados o mal administrados. Invadidos por Bolivia sería igual. En verdad la gente se pasa. Los comentarios son burlándose en vez de poner algo serio. En tu perfil es que se ponen serios y estar hablándonos de historia del Perú. Así nada pueden tomar lo gracioso. Y acá hay otro. Perú no piensa expandirse. Es Bolivia la que sola tendrá que venir, tocar la puerta para su salida al exterior marítimo del futuro. Otro dice, me encanta la idea de una unión sudamericana sin incluir a México ni a América Central. Son los 10 países de América del Sur. Sus idiomas oficiales serían el castellano y el portugués. Pero los peores enemigos de esta hipotética unión son la misma élite sudamericana y Estados Unidos. Bueno, que debería peligrar su política militar y económica. Bueno señora, aquí estamos viendo muchos comentarios graciosos de la gente. Como dice la UBI, yo no sé por qué en mi perfil la gente como que lo toma en serio. Y en otros canales de YouTube como que la gente se vacila y lo toma más relajado. Pero bueno mi gente, nada, hasta aquí el video. Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse. Ya tú, chao.